hola amigos amigas del canal bienvenidos a de todo manual hoy vamos a hacer estos lindos banquitos para que los más pequeños estén cómodos puedan usarlos puedan jugar son muy fáciles de hacer vamos a reciclar pequeñas botellitas de plástico y con muy poquita tela un poquito de guata también vamos a utilizar un poquito de cartón nos van a quedar estos hermosos banquitos muy fáciles muy lindos y muy prácticos muchísimas gracias por estar aquí conmigo espero te guste mucho la idea y puedas realizarla un abrazo gigante y no olvides claro que puedes suscribirte al canal darle un me gusta y compartir este vídeo para que cada día seamos más un saludo un abrazo gigante y vamos a comenzar vamos a comenzar utilizando pequeñas botellitas de plástico que podemos ir reciclando en el tiempo vamos a utilizar siete botellitas y las vamos a reunir y colocar así esta manera utilizamos también un poquito de pegamento para pegarlas entre sí y que sea más fácil y que no se nos muevan vamos a utilizar también y reciclar cartón vamos a medir la altura que tienen nuestras botellitas y las botellitas de plástico que tenemos botellitas y vamos a cortar una franja de cartón de esa altura para girar alrededor de la botella la botellita nos tiene que alcanzar para hacer el giro y siempre cuando utilizamos cartón nos conviene irlo doblando así de esta manera ya es como que lo vamos aplastando un poquito vamos girando aplastando y así nos va a quedar mucho más fácil para manipularlo y para poder usarlo también para pegarlo a nuestras botellitas utilizamos pegamento también y vamos despacito colocando nuestro cartón en la vuelta de nuestras botellitas seguimos reciclando cartón que lo vamos a utilizar para colocar en la parte de abajo y tomamos la medida utilizando también así mismo el molde de las mismas botellitas que acabamos de pegar todas juntas vamos a sacar el molde para abajo y también de la misma medida vamos a sacar para arriba una vez que tenemos nuestros círculos nuestros moldes cortados en cartón vamos a utilizar un trocito de tela y vamos a nuevamente sacar el molde de abajo y el molde de arriba lo vamos a hacer súper fácil vamos primero a pegar el círculo a la tela para que no se mueva y de esta manera sacamos muy fácil el molde de abajo vamos a dejar una distancia bien grande unos 5 centímetros metrómetros aproximados en toda la vuelta y luego cortamos la tela. Y todo el borde de la tela que dejamos que es más grande nos va a servir para ayudarnos a esta unión y que quede más fuerte. Con trocitos de tela que podemos tener en casa del mismo ancho, la misma altura que nuestras botellitas, vamos a hacer pliegues. Es un trozo de tela bien largo que tengo aquí, mide un metro cincuenta de largo y lo voy a usar todo, un metro cincuenta de pliegues. Cada pliegue que hacemos lo vamos a asegurar con una pequeña costura. Un poquito vamos a coser abajo y un poquito vamos a coser arriba. Dejamos el centro abierto. Lo voy a asegurar con mis alfileres y luego los voy a coser todos juntos. Uno a la vez, un poquito abajo y un poquito arriba. Y aquí abierto, así como está. Y continúo con todos mis pliegues de un metro cincuenta de largo la tela que tengo aquí para que quede bien bonito, la tela no quede tirante. Así me quedó toda la tela con pliegues. Lo ponemos de costado y comenzamos a pegar. Utilizamos pegamento un poquito abajo y un poquito arriba en toda la vuelta y pegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a continuar con la parte de arriba. Cortamos un súper círculo de tela más grande que el molde de cartón que tenemos. Que es la medida exacta de nuestro banquito. Súper grande. Le vamos a dar unos diez centímetros en toda la vuelta. Vamos a utilizar un poquito de guata para que nuestro banquito quede muy cómodo. La colocamos en el centro de la tela. El cartón círculo por encima. Y así vamos armando la parte de arriba, la parte del asiento. Vamos a ir trayendo la tela de a poquito. Y con una aguja vamos a unir todo para que nos sea más fácil. Aguja e hilo. Hacemos un punto, traemos tela y hacemos otro. Y así nos quedó nuestro asiento. Listo. Está súper lindo. Muy acolchonado con toda la guata que le colocamos. Por abajo quedó así con la costura. Y ahora ya lo podemos pegar a la parte de abajo del asiento a las botellitas. Para asegurarnos que quede súper bien, súper firme, también podemos ir dando pequeñas puntadas puntadas con aguja e hilo. Sosteniendo la tela de abajo y la tela de arriba del asiento. Así nos vamos a asegurar que el banquito dure mucho tiempo y los pequeños puedan divertirse un montón. Muy cómodos en sus pequeños asientos con botellas recicladas, cartón y trocitos de tela. Y así nos han quedado terminados nuestros banquitos. Podemos hacerlo claro de diferentes tamaños, con diferentes colores. Siempre reciclando ayudamos un montón. Espero te haya gustado la idea, te sea útil, fácil y puedas realizarla. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Te espero por el canal para compartir un montón de videos geniales, un montón de ideas. Un abrazo súper gigante. Y nos vemos en el siguiente video con una nueva y genial idea para todas las ocasiones. Un abrazo, un abrazo gigante. ¡Chau! Chau! Chau. 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 Chau.